Sí, hace un par de años ya que participo en encuentros. ¿Y hoy le tocó esto? Sí, voy a trabajar sobre la temática de juguete. ¿Juguete? La sanidad en juguetes, sí. ¿Y de acá va a sacar un juguete? Sí, el boceto es este. Ah, este es el boceto. Son dos manos haciendo un juguete, digamos. Bueno, ¿y le da el tiempo para hacer? Esperemos que sí. ¿Y lo va a trabajar? ¿Es la primera vez que viene a Colón? No, la segunda. ¿Se siente cómoda? Sí, sí, el año pasado estuve participando en el patio ya. ¿Y participa en otros eventos de este tipo en el país? Sí, estuve el año pasado en Chaco también participando, en misiones también, en varios eventos. ¿Su nombre? Johanna Pedroso. ¿Cómo? Johanna Pedroso. Johanna, la mejor de la suerte. Y dentro de los días vemos cómo cambia el tronco. Gracias. Gracias, ¿eh? Chao. Bueno, ¿de dónde vienen? De Córdoba, los tres cordobeses. ¿Y trabajan todo metal? Todo metal y restaurando, usando un poco de todo los desechos que hay. ¿Hay buena cantidad de material? Han traído muy acertado a las obras que hemos propuesto. ¿Y la temática de ustedes cuál es? Hay tres temáticas distintas. Una va a hablar del vidrio, otra de las manos que hacen todas las cosas artesanías en papel y música. Y a esta morocha cordobesa que está hablando conmigo en este momento, ¿participa de este tipo de eventos en otros lugares? En toda Argentina casi siempre estaban invitando de todos lados. ¿Y siempre te dedicaste al metal? Yo hace dos años más o menos. Porque, viste, yo veo que hay dos varones y tres mujeres. Y están duros, ¿eh? Aparecen las mujeres, están apareciendo. Eso, bueno. Hay un papel importante para ellos. Y esperemos que siga aumentando, porque hay muchísimas mujeres en madera, en lo que sea, para trabajar en todo lo que es arte. ¿Y el motivo de tu trabajo? Lo vamos a ir viendo con los días, pero el motivo. Bueno, yo estoy ayudando a los tres escultores que vienen de Córdoba. Perfecto, bueno. Gracias por la atención. ¿Me dijiste el nombre y apellido? Priscila López. Priscila, gracias, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, ¿qué papel está cumpliendo este año? Este año estoy como jurado del patio de tallistas. ¿Y cómo ha ido? Es muy poquito el tiempo que se inició, pero ¿qué expectativas tiene? Se ve muy bien. Me parece que este año está muy bien organizado en el lugar. Con sombra, bueno. Recién arranca, se sortearon los troncos y están haciendo los primeros cortes. Mario, teniendo en cuenta su calidad como escultor, ¿qué le gusta más? ¿La madera o el metal? A mí me atrae más la talla, pero el metal también. Pero prefiero la talla, o sea, la técnica de sacar material. ¿En la madera? En la madera o en la piedra, a lo mismo. Me decía, Gustavo, que posiblemente otros años se le puede agregar algo de piedra también. ¿Cómo? Gustavo Silva me decía que próximos años pueden agregar algo de piedra. Claro, estaría muy bueno, estaría muy bueno. El tema de la piedra, por ahí para el público, es el tema del polvillo, más que nada. Y las herramientas muchas veces son un poquito más peligrosas que la... Mario, ¿participa anualmente en otras ferias de este tipo? Ahora, hace muy poquito, participé del simposio internacional que se hizo en Concepción del Uruguay. El simposio itinerante que hace la provincia. Bueno, las esculturas ahí tienen que tener un tamaño mínimo de 3 metros en uno de los lados. Yo trabajé en un tótem de 4 metros y medio que fue emplazado ahora en la isla del puerto de Concepción. O sea, que siempre Mario Murazán muy ligado a todo lo que es este tipo de trabajo, este tipo de artesanía, este tipo de esculturas. Sí, sí, sí. O sea, es a lo que me dedico, ¿no es cierto? Mario, y el tallador llega a esta feria, se sitúa frente al tótem de madera, digamos, o al bloque de madera, y de ahí empieza esa comunión o ese mensaje o ese diálogo entre la madera y el artesano. Sí, por supuesto. La técnica de la talla, lógicamente, que es una técnica de extracción. Lo contrario a lo que sería el modelado, que es una técnica de agregar, ¿no es cierto? Y, lógicamente, cuando uno se encuentra con el bloque, tiene que ser socio de la madera, porque también la madera no va a permitir sacarle una forma que ella no quiera, ¿no? Mario, dentro de su experiencia, también usted ha hecho mucha escultura, ¿no? Sí. Con otro material. Sí, sí, trabajo las cuatro técnicas básicas de la escultura. O sea, trabajo talla, modelado, vaciado y construcción. Las cuatro técnicas, sí. Y en este caso, de jurado. En este caso estoy de jurado, me convocaron para ser jurado, que para mí es un honor estar acá. ¿Y se siente cómodo en fiesta de artesanía? Sí, sí, siempre me sentí cómodo en los años que participé y, bueno, y ahora como jurado también. La mejor de la suerte. Sí, sí, sí.